...está Karen y por izquierda, 0-0 está el partido. Vos miralo a Tevez si querés entender el partido, le dijo Natu Maderna a Mengolín. ¡La tapó el Chino Saja! ¡La tapó el Chino Saja fenomenal! Boca, Boca demuestra que es filoso a la hora de atacar y que lo hará sufrir a Racing. Estuvo muy cerca de marcar, sobre el costado izquierdo se viene Romero. Otra vez estuvo cerca Boca, en este caso, en los pies de Pablo Pérez, cuando antes había estado Tevez, cerca de definir. La viene buscando Ricardo Noir, por sector derecho, por el medio viene Bowe. Pilota hacia atrás para Piyud, se la llevó muy bien, va a meter el centro. Allí vendrá el centro, atrás, vieron el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acuña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, Acuña, con su cabeza iluminada, viene un centro y una jugada perfecta desde la derecha! ¡Un centro al corazón de Hilaria! ¡Parece que Marcos y Acuña, con un cabezazo realmente espectacular! ¡No dejará sin asunto! ¡Agustín Orión, gran centro de Piyud! ¡Y un cabezazo espectacular de Acuña! ¡Para estremecer a Villanera! ¡Racin 1, Boca 0! ¡A la mierda! ¡Gol de Racing! 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 Gracias por ver el video.